El amor de su dona El amor de su alma y de la guerra y de todos los brazos de la usura Y aquí está gran honor y gran manecilla Pero por todo eso no olvidaba la su tristeza Como dice en las cublas de esta chance que comienza El amor de su alma y de todos los brazos de la usura